paraliza paraliza el sistema nervioso ya tiene que ver con todo el sistema muscular pero también tiene una aplicación porque de acá se utiliza de repente han escuchado esto ¿me han escuchado del Botox? ¿para qué sirve? para rellenarlo para paralizar los músculos para que no puedas expresar mucho una sonrisa y no se marque una arruga te estás intoxicando la piel para que no se te marque o se forman mucho más fuertes las arrugas no todo es malo solo hay que saber darle la vuelta el Spetococcus piogenes piogenes viene a ser el causante de la carie dental Spetococcus neumonaes es causante pues neumonía tipo de clepsis la neumonía neumonía elicobacter pylori hay un chavé ¿verdad? ¿qué produce? en el estómago va viviendo va de consumir treponema palidum por ejemplo es la que produce sífilis ITS Neisseria gonorrea la gonorrea así chiquitito produce tanto problema la borditela pertussis este bien este ataca a nivel de los ¿cómo se llama esa proteína? ataca el el sistema inmunológico no ataca un receptor dentro de las células del tubo digestivo por ejemplo de las vías respiratorias que sobre sobre estimula una respuesta celular Escherica coli y Salmonella estas vienen a ser bacterias coliformes coli viene de colon se encuentra en el colon el colon ¿saben qué es? ¿qué es? el intestino grueso chicos ya el colon quiere decir que estos bueno Escherica coli se va a encontrar en el intestino grueso es la que va a hacer la vitamina K y la vitamina B2 en el intestino grueso perfecto pero si se va a la boca se va al estómago intestino delgado nos puede hacer daño bueno estas son algunas de estas de las bacterias se les clasifica pues de acuerdo a su forma y no es que yo lo peguen del coche y digo ah escherica coli si te das cuenta esta de acá es muy similar a esta ¿cómo lo diferenciarán? Existen lo que se llaman pruebas bioquímicas pero esto ya es otro otro mundo chicos solamente es para mencionarles esto ya han visto ustedes las estructuras de la célula prokaryota ¿se acuerdan? ¿sí? ¿para qué servía eso? puede ser resistencia antibióticos o también para realizar una función pues que no era necesario pero cuando cambia la situación saca su mochila de emergencia y tiene una nueva capacidad ya es el plasmio el plasmio chicos solamente se va a transferir por un órgano especializado dentro del pili va a ver es decir el pili va a ser esto de acá estas fimbias o pili se llaman o esto van a ser su función va a ser principalmente adherencia pero va a haber uno que se va a llamar pili sexual aquí va a haber uno que es el pili sexual por ahí va a salir se va a transmitir el plasmido y ese evento se llama conjugación conjugación el ribosoma ya ahí está la función con cuál le traigo un otro la gelo cuál será su función locomoción ya alguna duda que tenga acá o todo está claro las partes de la célula procariota ribosoma 70 si se acuerdan por qué era ¿no? ¿qué numeración tenían sus subunidades? 50 y 30 más que eso ya 50S y 30S el mesosoma ya el mesosoma lateral chicos hace fosforización oxidativa significa trabaja como una mitocondria pero también hay mesosomas que hacen fotosíntesis ¿ya chicos? hacen fotosíntesis ¿ya chicos? en este caso esta bien es la descripción de una célula procariota del dominio eubacteria eubacteria tenemos membrana tenemos membrana tenemos pared algunos van a tener cápsula no todos la cápsula es un polisacárido ¿no? que evita la fagocitosis eso ya lo hemos visto chicos continuamos entonces vamos a verlos también de acuerdo a su flagelo tenemos tenemos la monotrica que tiene flagelo en un solo lado anfitrica anfitrica flagelo en ambos lados lofotrica que tiene un gran grupo de flagelos en un lado y peritrica por ejemplo peritrica es esto de acá bueno moverse esto de acá sería lofotrica lofotrica esto de acá sería solamente monotrica monotrica ahora muchas bacterias tienen lo que viene a ser la espora o endospora esto lo que genera es resistencia ¿se acuerdan? Resistencia han escuchado de la leche pasteurizada ¿sí? ¿sí saben cómo se hace? ¿quién inventó ese proceso? leche pasteurizada o pasteurización Luis Pasteur somete a un producto en este caso puede ser la leche a temperatura más de 40 grados a esa temperatura la mayoría de bacterias van a morir más de 40 grados 40 45 no tanto porque si sube demasiado la temperatura va a terminar quemando los componentes de la leche o del producto que necesitamos entonces muchas bacterias van a morir y otras para evitar que se mueran forman esto esporas las esporas pueden soportar cierta cantidad de temperatura radiación cierta ausencia de agua para condiciones adversas la bacteria se vuelve a espora y espera que las condiciones cambien y nuevamente salga de su espora se vuelve una bacteria viable y se desarrolla entonces la posturización es eso se somete a la leche a temperatura la gran mayoría muere otro grupo se vuelve esporas baja la temperatura la espora sale vuelve a ser una bacteria viable y nuevamente se le somete a temperatura de las esporas que sobrevivieron una gran parte va a morir otra va a formar la espora y hace este proceso tres a cuatro veces hasta cinco si quieres asegurarle de esa forma la pasteurización es para eliminar las esporas porque esto le va a dar resistencia ese es el motivo chiquita las esporas van a ser formas de resistencia de las bacterias no todas las tienen por su nutrición esto hemos visto así vamos a tener por la fuente de energía puede ser química o puede ser la luz la fuente de energía por la fuente de carbono puede ser inorgánico o puede ser orgánico la fuente de carbono puede ser inorgánico o orgánico si es inorgánico será autótrofo si es orgánico será heterótrofo y en eso va a haber interacciones si su fuente de energía es químico y su fuente de carbono es inorgánico será un quimio litótrofo quimio litótrofo acá tenemos nitrobacterias sulfobacterias verobacterias hidrobacterias si su fuente de carbono es inorgánico y su fuente de energía es la luz será un fotolitótrofo acá tenemos las bacterias fotosintéticas las fotosintéticas sean bacterias y bacterias verdes y púrpuras de la azufre si su fuente de energía es químico y el carbono es orgánico acá tenemos las bacterias parásitos también tenemos los foto organotrófos bacterias verdes y púrpuras no de la azufre es una forma de ver el tipo de metabolismo que van a tener clasificarlo dependiendo de su fuente de carbono y su fuente de energía esto hemos visto chicos hemos visto respiración tenemos bacterias aeróbicas significa oxígeno bacterias anaeróbicas hay estrictas significa nada nada de oxígeno y facultativas toleran el oxígeno facultativo significa que tolera ya tienen lactobacillus reproducción chicos en el caso de reino monera ellos son reproducción asexual reproducción asexual ellos van a tener fisión binaria o bipartición duplican el adn ya se acuerdan los pasos de la replicación del adn si se acuerdan ellos lo van a hacer pero van a producir pues dos adn circulares van a salir como dos alas igual va a tener su punto de inicio van a formar su cadena nueva y luego van a repartir el adn duplicado aquí está duplicado para cada célula hija estos chicos obviamente en replicación el adn tiene que ser igual o diferente replicación tiene que ser idéntico así que por lo tanto estas dos células son iguales y son iguales a la célula que les dio origen ya si fuera así en realidad las bacterias no tendrían nada nada para que puedan modificarse o puedan evolucionar o puedan cambiar pero han desarrollado mecanismos para que puedan variar que los mecanismos son estos de acá conjugación transducción y transformación conjugación transducción y transformación conjugación es aquí va a participar ese adn extra que habíamos visto ¿cómo se llamaba ese adn extra? plasmido ese participa aquí no es que las bacterias van a dar plasmido porque son buena gente va a haber lo que se llama la necesidad o la presión va a haber una bacteria donadora y una receptora la receptora no es que le va a pedir a cualquiera oye dame tu plasmio va a solicitar el plasmio necesario no es que hace la conjugación este término este proceso porque por gusto lo hace ante una presión entonces la receptora recibe el plasmido de la donadora a través del pilis sexual una vez el plasmido dentro de la receptora ¿no? este plasmido va a integrarse su adn y esta bacteria de aquí comparada a la que le dio origen ya es diferente ha variado se ha modificado tiene adn extra ¿ya? y esta cuando haga división celular es decir cuando se le produzca todas van a ser como la que sale acá con el plasmido nuevo ya no como esto hubo una modificación eso es conjugación luego tenemos transducción no hemos visto virus no hemos visto virus pero acá participa un virus que se llama fago o como es bacteria también lo van a encontrar como bacteriófago bacteriófago lo que hacen los virus es introducir su ácido nucleico ácido nucleico dentro de su hospedero el ácido nucleico puede ser adn o arn en el caso del bacteriófago esto de acá chicos es adn este adn se va a integrar al adn de la bacteria aquí pueden pasar dos cosas esta bacteria con el adn puede producir dentro de ella un montón un montón de le decimos nuevos virus y estos salen hacen estallar la célula o simplemente el adn se queda integrado no produce nada se queda integrado a la bacteria si se queda integrado a la bacteria le decimos que es pues el ciclo lisogénico acá tenemos un ejemplo acá se está formando adn del virus se forma el virus y sale el virus esta celular va a morir pero en otros casos ingresa la bacteria integra su adn y esta va a ser división celular o bueno va a ser su reproducción asexual división binaria las nuevas células hijas todas van a tener el adn extra el adn extra ese adn extra pues va a ser que sea diferente de la célula originaria esa es transducción luego tenemos transformación 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 es simple como les dije chicos que aquí a nuestro alrededor hay un montón de bacterias no las vemos pero ahí están muchas de ellas se están muriendo así que después de morir van a dejar todo su material genético expuesto y también hay bacterias vivas esas van a tomar ese material genético y lo va a integrar a su adn puede que le sirva puede que no le sirva y así van cambiando modificándose esos son los mecanismos por los cuales estos organismos pueden variar se llama recombinación genética bacteriana conjugación plásmido transducción transducción interviene un virus bacteriófago y transformación se toma adn del entorno del entorno chicos en ingeniería genética se utilizan todos estos procesos para obtener organismos genéticamente modificados por ejemplo la insulina se utiliza transducción clasificación vamos a tener las arqueobacterias y las eobacterias arqueo recibió ese nombre de arqueobacterias porque se presumió que estas eran las bacterias más antiguas ¿por qué dijeron eso? porque ellos vienen a ser extremófilos vienen en lugares donde las condiciones no son pues apropiadas para la mayoría de seres vivos entonces el que descubrió dijo es probable que estas bacterias o estos organismos no cambiaron mucho desde que aparecieron así que deben ser las bacterias más antiguas arqueobacterias desde que dio su nombre pero no son más antiguas son más modernas que las eobacterias son más modernas aquí tenemos las termoacidófilas es decir toleran altas temperaturas más de 80 grados y pHs ácidos por ejemplo si el pH es 9 ¿qué será? ácido o básico básico ¿ya? es decir menor a 7 y es ácido bien igual es ácido tenemos bacterias metanógenas estas producen gas metano gas metano muchos seres vivos en ese gas metano terminan muriéndose bacterias alófilas alófilas ¿alguien sabe qué significa o a qué hace mención? no importa que se equivoquen chicos van ahí por repetición por conexión van implantando conocimiento memorizado impresionando impresión en su cerebro a los chicos ¿a qué le suena? a la sal muchos organismos cuando están en contacto con sal con sal ¿no? lo que va a pasar es un proceso que se llama osmosis si hay demasiada sal va a terminar sacando agua de la célula y si le sacas agua a la célula esto se va a quedar como que paralizado a eso se le llama actividad de agua por ejemplo ustedes han visto de repente cuando vengan al barrio chino varios patos de color rojo colgados ¿saben cuánto tiempo está ese pato ahí? ¿cuánto creen que está ahí? ¿meses? ¿sí? ya bueno la primera vez que ves por el barrio chino vas a ver un montón de animales carne colgados ahí tienen meses ¿no? y no es que no le pase nada si hay un proceso de descomposición natural pero no están creciendo bacterias ahí porque esas están llenadas llenas de sales las especies son sales cuando llega una bacteria le quita todo el agua así que la bacteria se queda paralizada no puede hacer nada lo mismo pasa pues con los dulces los caramelos demasiado dulce también es como una sal le va a quitar el agua la actividad de agua pero en este caso chicos este grupo las alófilas en esos ambientes pueden desarrollarse perfectamente perfectamente no van a perder el agua que tienen y se van a desarrollar para nuestra fortuna no hay acá en nuestro entorno pero sí podrían afectar al alimento esas son las arqueobacterias también llamadas extremófilos extremófilos porque estas son condiciones extremas para la mayoría de seres vivos luego tenemos a las eobacterias estas si tienen peptidobrucano o moreína aquí tenemos a las cianobacterias también se les dice bacterias azulverdosas azulverdosas esta palabra han escuchado ¿verdad? cian cuando piden su tinta para su impresora tienen colores no piden azul en la impresora dice que falta magenta falta cian falta amarillo cian es parecido al azul estas son bacterias fotosintéticas oxigénicas luego tenemos las bacterias verdes y púrpuras son fotosintéticas pero son anoxigénicas porque ellas en lugar a ver esta de acá van a utilizar agua ¿no? como donador de electrones esta de acá no va a utilizar agua h12 tenemos las riquezas las riquezas son chicos parásitos o intracelulares obligados solamente van a vivir dentro de la célula ¿ya? acá tenemos el tifus tenemos las clamidias estos viven también dentro de la célula y forman inclusiones esta es una inclusión un conjunto de células agrupados en una estructura dentro de la célula tenemos las micoplasmas los micoplasmas chicos no tienen pared celular no tienen pared celular por eso es que son las más pequeñas es la única forma de que puedan existir espiroquetas esta es una forma de espirar preponemas leptospiras helicoidal esta es una forma de clasificarlas a las eubacterias pero también hay otra forma a través de la tensión gram esto tiene que ver con el color gram positivas y gram negativas las azules van a ser positivas las rojas negativas esto se debe a la pared celular la pared celular de las gram positivas es más gruesa entonces ahí se va a impregnar con el pigmento que es su color azul en cambio la gram negativa su pared celular es delgada y aparte tiene membrana externa tiene una pared delgada y aparte una membrana externa entonces ahí no se va a pintar hay esa diferencia vamos a tener un poco esto por ejemplo son gram negativos gram negativos y acá son gram positivos preguntas chicos reino moneda ¿qué tipo de célula tiene reino moneda? crocariota crocariota son simples no hay mucho que especificar ya en su examen vamos a ver ahora vamos a hablar de reino protista chicos aquí ya estamos hablando de célula eucariota es decir célula con núcleo y organelas ¿se acuerdan de las organelas de las células eucariotas? ¿cuáles? ribosomas bueno eso también tiene procariotas vacuola mitocondria muy bien disosoma peroxisoma muy bien cloroplasto plastizocloroplasto ya muy bien microtúbulo y acito excreto ya es válido plasmodesmos 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 ah ya esos son los conductos los conductos de comunicación entre célula y célula rectículo endoplasmático liso rugoso perfecto chicos esos vamos a ver esos organelas ya en este grupo ya en este grupo reino protista les decía cuando se crearon cuando se hizo la clasificación al principio fue reino animal reino vegetal después crearon este reino reino protista aquí estaba el resto del mundo por así decirlo el resto de seres vivos los que no encajaban ni como animal ni como planta con el desarrollo del microscopio de aquí salió el reino monera y cuando se estudió mejor la pared celular de ciertos organismos de aquí salió el reino fungi o fungi y los que quedaban sin clasificar y comprenderlos se quedaron aquí reino protista este grupo evolutivamente hablando pues se van a encontrar los precursores de los animales o la evidencia de quienes fueron los precursores de los animales de las plantas y de los hongos la evidencia no es que ellos sean los precursores sino que hubo un ancestro en común con los animales y con estos ellos quedan como una evidencia una huella un ancestro en común entre las plantas y este grupo queda la evidencia y aquí vamos a ver más o menos para entenderlo el reino protista se va a vivir más o menos en dos grupos uno van a ser los protozoos y otro van a ser las algas ya uno va a ser los protozoos y otro van a ser las algas aquí vamos a tener autótrofos y heterótrofos vamos a tener unicelulares y pluricelulares reproducción sexual y asexual es decir características muy generales para este este reino entonces acaba de haber una división vamos a decir una división un filum que son las diplomonadas diplomonadas que va a tener la siguiente característica presenta diplo dos núcleos y cuatro flagelos monada viene a ser flagelo cola y diplo pues viene a los en este caso a los núcleos también van a tener lo que viene a ser el mitosoma el mitosoma es una mitocondria pero sin ADN se acuerdan que decíamos la mitocondria es una organela vivembranosa semi autónoma porque tenía ADN ya esta no tiene no tiene ya pues se llama mitosoma estos chicos estos dos de acá son parásitos como son parásitos ellos son heterótrofos heterótrofos ahora esta mitocondria no le es tan viable para generar energía no es una mitocondria completa así que se obliga a obtener la energía de su hospedero acá tenemos la yardialambia que vive en el intestino delgado intestino delgado así y la interomona homilis parásitos del hombro diplomónadas ya luego tenemos los parabasálidos parabasálidos igual que los diplomónadas esos también no van a tener su mitocondria tan desarrollada ellos se van a mover por flagelos tiene acá un flagelo y otra tiene otro conjunto de flagelos y tiene esto membrana ondulante membrana ondulante acá tenemos a la tricomona alquinalis este viene a ser también es heterótrofo es un parásito reproducción asexual estos son unicelulares luego tenemos a los euglenosoros euglenosoros en este grupo tenemos dos subdivisiones vamos a decir los clases los cinetoplastidios o cinetoplastos y los euglenos los cinetoplastidios tienen esos cinetoplastos que viene a ser una masa de ADN en el mitocondrión su mitocondria tiene una gran cantidad de ADN acá tenemos la de shimania peruviana y tripanosoma cruz estos van a ser parásitos y que nos atacan a nosotros por medio de vectores es decir mosquitos luego tenemos los euglenos estos acá son parásitos casi siempre chicos si son parásitos van a ser heterótrofos los euglenos por otro lado estos son autótrofos y también hay heterótrofos y mixótrofos 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 aire todo ese grupo en la medida son fotosintéticos van a tener dos flagelos dos flagelos no se nota bien uno es este largazo que ven y aquí otro pequeño como hacen fotosíntesis también van a tener reserva reserva de almidón reserva de almidón tiene movimiento esos son los euglenos que pertenece a los euglenos euglenos pequeñas cavidades de aire aparentemente en esta estructura y ahí van a haber tres tipos los dinos flagelados el prefijo dino significa terrible ellos causan las mareas rojas ¿has escuchado de las mareas rojas? cuando hay mareas rojas obviamente te prohíben que te metas al mar prohíben que pesquen esa área porque son toxinas de estos protosuarios vienen a ser parte de las algas no dinos flagelados algas unicelulares esas toxinas se acaban con toda la vida en esa área pues se llaman dinos flagelados obviamente tienen flagelos y van a tener cavidades de aire o alveolos luego tenemos los apicomplexas se llama apicomplexas porque van a tener un ápice ese ápice lo utilizan para introducirse en una célula como un taladro es como un taladro puede ser llamada apicomplexas o también llamadas es porosuarios acá tenemos al toxoplasma gondi o plasmodium vivax ¿han escuchado? por repente su papá le dicen no a algunos no beses al gato no duermes con el gato no abres al gato le va a dar quince en el pulmón eso en los ojos no te hagan con los sovarios pero si te puede producir infertilidad ese es acá el toxoplasma gondi ¿ya chicos? este es un ciclo es un poco pesado desificado pero va a pasar por varias transformaciones este no es este es del trasmodium algo semejante es el de toxoplasma gondi solo que ahí necesita el ratón la cucaracha y el gato ese es un ciclo el humano es un hospedero accidental es la picomplexa luego tenemos dentro de los alveolados a los ciliados ciliados se llama así porque tienen cilios cilios ¿ya? en este caso ellos también van a tener división división o bipartición ¿no? en este caso y también hacen conjugación porque van a tener macronúcleo y micronúcleo el micronúcleo va a ser como su plásmido los ciliados acá tenemos el paramecio estos son heterótrofos todos ellos son heterótrofos menos los dinoflagelados estos son autótrofos luego tenemos a los estremeno estremeno pilos ya estremeno pilos estos se llaman así porque tienen un flagelo liso y otro pilos ¿qué quiere decir? un flagelo no va a tener nada de nada super llano y el otro va a parecer que fuera una raíz todos esos individuos de ese grupo tienen dos flagelos uno liso y uno piloso acá tenemos a los homicetos también llamados homicetos homicetos este grupo es muy similar a los hongos a los hongos tienen pared celular con celulosa los hongos tienen quitina acá está el famoso tizón de la papa de hecho en agronomía lo tratan a esto como si fuera un hongo y le dan pues antimicóticos pero como no es un hongo no le hacen nada luego tenemos las diatomeas son las más abundantes esto vamos a poner aquí entre paréntesis van a ser algas van a encontrar por ahí que forman parte de algas unicelulares pero más que eso chicos esto va a formar parte del fitoplancton fitoplancton y dentro del fitoplancton van a ser las más abundantes inician la cadena alimenticia el zooplancton se va a comer a ellos el zooplancton va a servir de soporte para otros y otros y otros y ellos van a hacer lo que van a producir gran cantidad de oxígeno en el mar ellos son han visto la tapa del big vaporub o de la vaselina que vienen en tapitas si se imaginan como los frascos como la tapa bueno en mi época Betún tenía dos tapitas o sea dos cuerpos dos cuerpos la base donde iba Betún y su tapita es como un frasco con su tapa ya ya después digo en mi época buena igual la placa Petri como la placa Petri si conoces la placa Petri ya tal cual pero no va a ser una placa Petri redonda va a ser una placa Petri como esta forma que ven ovalada va a ser una placa Petri triangular o sea de varias formas vienen a ser las diatomeras ellas esa esa pared que tiene está conformada principalmente de sílice ya ellos tienen sílice y cuando hacen su división celular se queda una base o sea las dos tapas se separan y se forma y se forma una nueva tapa ¿sí? tengo esta diatomea va a ser división celular acá tengo sus tapas anteriores y va a formar cada una su nueva tapa y así y así van dividiéndose conservando la mitad casi como el ADN y cuando llegan a morir van al fondo ya sea del mar del agua donde sea y forman las famosas tierras de diatomea la tierras de diatomea pues tiene aplicación industrial en la en la alimentación se lo mezclan con los granos para evitar pues que los insectos coman y si es que coman al comer esto pues se muere porque esto es como vidrio se destroza su sistema bucal los insectos ya no pueden crecer pero más que nada chicos las diatomeas van a iniciar la cadena trófica son las más abundantes luego tenemos a las crisofitas crisofitas llamadas algas doradas algas doradas todas ellas pertenecen a los estremenópilos estremenópilos o homicetos diatomeas crisofitas algas doradas son unicelulares y luego las feofitas estas son pluricelulares también se llaman algas pardas de repente han escuchado acerca de sargazo sargazo ¿no? habrán escuchado acerca de me olvido el nombre alginato tampoco los que van a ir a odontología bueno a estomatología van a trabajar con alginato para hacer moldes ¿ya? ya bueno ese alginato principalmente se extrae de este de esta de las algas son las más grandes llegan a medir hasta 50 metros 50 metros su reserva va a ser la laminarina parecido al almidón parecido al almidón pero no es almidón su pare celular va a tener alginato lo que le va a dar una textura gomosa ¿cuál es eso? lo dejamos ya chicos feofitas o algas pardas y feofitas algas doradas estas son unicelulares unicelulares ya casi para terminar luego tenemos los cercosoos los cercosoos son parecidos a las amebas parecidos no son amebas y los radiolarios también son parecidos a las amebas solo que estos van a tener una armadura o una cubierta los cercosoos tienen una cubierta una cubierta de carbonato de calcio carbonato de calcio ¿se acuerdan que animal tenía carbonato de calcio? no les he dicho es una sala insolubre esto se va a encontrar en las conchuelas o las conchas de los moluscos ya el carbonato de calcio y de la misma forma le va a servir a este a este protosoo a cercosoo para poder eh protegerse y es como una armadura que va a tener pequeños huequitos pequeños huequitos como poros y por esos poros van a salir proyección de su membrana celular pero como es un huequito muy negadito van a salir proyecciones finas por eso se llama pseudópodofiliforme ya por huequitos de la memoria salen pequeñas proyecciones pues se llama pseudópodofiliforme pseudo si les dije que significaba falso 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 un pie falso aquí vamos a dar en amebas pero ese es un pseudópodofiliforme tiene forma de hilos porque es esta armadura o testa en forma pequeños huequitos luego tenemos a los radiolarios ellos tienen también una armadura pero su armadura no es carbonato de calcio sino es sílice y ellos van a formar un pseudópodofiliforme en forma de hacha o se llama axopoli axopoli aquí se forma una proyección de su membrana en forma de hacha se llama axopoli igual estos cuando mueren dejan su testa en fondo en fondo formando pues grandes cantidades de sílice luego tenemos a los amebozoos amebozoos la ameba se nos escucha la come cerebro ¿sí? ¿no? ya voy la ameba es la famosa célula que dibujamos que tiene forma de huevo estrellado ¿no? esto de acá vendría a ser su pseudópodos esto de acá vendría a ser su pseudópodos eso se mueve y se proyecta gracias al ciclo esqueleto ¿ya? tenemos a las gimnomebas gimnomebas son las de vida libre acá tenemos a la ameba proteus y las gimnomebas estas sí son parásitos se va a encontrar siempre en un organismo como la entomoeba histolítica la entomoeba coli esos son parásitos y luego tenemos a las algas pluricelulares aparte de las feofitas a las rodofitas y a las clorofitas rodo chicos rodo significa viene de rojo alga roja acá vamos a encontrar fico fico también es un prefijo para alga quien estudia la alga la psicología tiene un pigmento llamado fico eritrina fico eritrina eritrina o eritro viene de rojo ¿se acuerdan como se llaman los glóbulos rojos aparte? eritrocitos ya tiene el pigmento rojo tiene la clorofila A que hemos visto en fotosíntesis y tienen clorofila de es de algas de algas supongo que el hogar tiene celulosa como las plantas pero va a tener esto agar o carragenano agar o carragenano eso por ejemplo también ustedes lo han visto a diario en la comida en la cosmética su reserva de energía se llama almidón de floridias acá hay más que ustedes suelen comer ya estamos y viene a ser el yuyo ¿han comido? en el ceviche cuando le echan esa cosita verde ese es el yuyo es un alga roja luego tenemos las clorofitas prefijo cloro verde algas verdes clorofila A y C su padre celular tiene celulosa reserva energética es almidón casi casi como una planta casi como una planta aquí tenemos la famosa lechuga de mar cuando van a la playa ahora bueno cuando cuando tengan la oportunidad de ir a la playa y van a encontrar ahí en las orillas como unas hojas verdes muy intensas bien planas bien arrugaditas vienen a ser esa de acá lechuga de mar algas verdes ya reino fungi preguntas protista cómo están más o menos multitud sí es bastante información y es bastante y el problema es que también en proporción a lo que hay en el examen no viene mucho igual la próxima semana bueno definitivamente no vamos a hacer hoy día reino animal y es que tal lo planta pero después toca morfo fisiología o anatomía tampoco en proporción viene mucho pero es un montón pero es que a veces viene bueno chicos aquí como ya estamos hablando de células eucariotas hace rato ya estamos en células eucariotas ¿no? en el caso de los hongos ya es mucho más más preciso en su descripción hongos son eucariotas heterótrofos sí o sí son heterótrofos acá no hay autótrofos también se les dice heterótrofos saprosoicos absortivos es decir absorben los nutrientes de su entorno ¿no? pueden ser unicelulares o pluricelulares con células de paredes y finosas ¿ya? su pared celular va a tener quitina ¿se acuerdan que era la quitina? ¿qué era? no la quitina ¿qué tipo de molécula orgánica era? polizacaria ¿ya? perfecto según su morfología son mogos las levaduras y las aceitas los mogos vienen a ser pues cuando a ver ¿alguna vez se les ha malorado el arroz? que levantan y parece una telaraña con puntitos negros ya casi así es un mogo ya las setas es lo que la mayoría de ustedes conocen ¿no? cuando comen de esta forma vienen a ser las setas y las levaduras pues de repente han ayudado un poco en cocina cuando hacen pan y piden que eche levadura ¿no? obviamente lo que tienen en su mano tienen la levadura en barrita y granulos en granitos ya los granitos no es la levadura como tal hay un montón de levaduras agrupadas lo tienes que poner en agua se van a disgregar y recién en el microcopio puedes ver pero eso es de tipo unicelular ¿ya? principal característica de los que son pluricelulares van a estar conformados por miselio miselio así a secas los pluricelulares miselio el miselio chicos se va a encontrar pues en el caso de los hongos pluricelulares en todo en todo en todo y dependiendo el tipo de hongo va a formar lo que viene a ser el cuerpo fructífero el cuerpo fructífero viene a ser como los champiñones ¿sabes? pero es como si fuera un embareñado de cabras y recién por fuera se le da una cubierta pero ese viene a ser el miselio y los miselios están conformados por unas pequeñas estructuras que se llaman hifas hifas ¿ya? que pueden ser de dos tipos tabicadas como ven acá los tabiques ¿ya? o xenocíquicos esta hifa crece porque hace división celular mitosis y va aumentando y obviamente como hace mitosis se divide la célula y aquí está el tabique en cambio acá al hacer la mitosis no hace tabique se fusionan las células bueno que vemos acá las semis de estos chicos las tabicadas son más desarrolladas o evolucionadas el miselio vegetativo vamos a tener de dos tipos uno que es risoide para hongos aprobióticos y austorios para hongos parásitos ¿no? esto lo vamos a ver en plantas los austorios cuando ve las plantas va a ser ahí el hongo y va a estar como que incrustado en sus raíces en sus tallos ¿no? por su por su hija que tiene esa función parasitar a la planta y extraerle los nutrientes y proporcionárselo al hongo y cuando se dan las condiciones se forma esto de repente a usted ¿qué ha pasado? cuando en un parque en su casa no hay nada no hay nada de repente mucha lluvia pasan unos días y ves unos hongos grandes ¿no? y piensas que apareció mágicamente un hongo de la nada si alguno dice que eso es malo lo sacas ¿has eliminado solamente esto? pero en el suelo tienes eso de cambio el miserio vegetativo ¿ya? hasta acá chicos ¿alguna pregunta? continuamos el tipo de reproducción de los hongos es de dos formas asexual y sexual asexual y sexual ¿ya? ustedes me dicen de dónde quieren empezar asexual como gusten como gusten vamos a tener acá una espora esta va a ser una espora producto de la meiosis esta espora chicos es haploide va a ser mitosis es una célula ahora son varias células va a crecer va a formar lo que es el micelio y luego este micelio va a seguir creciendo y va a formar una área que se llama esporangeósforo ¿no? aquí y va a ser una mitosis pero esta área se especializa en hacer más esporas solamente por mitosis ¿qué quiere decir? que las esporas de acá cuando crezcan van a darme una ifa de la misma característica genética hace su mitosis libera las esporas estas esporas hacen mitosis y me forma el micelio y nuevamente se repite el ciclo ese es asexual en los hongos no existe macho o hembro masculino o femenino existe ifa positiva e ifa negativa esta de acá era una ifa vamos a ponerle acá vamos a ponerle positiva ya y acá va a haber una ifa negativa esta se va a encontrar se va a encontrar ya se va a encontrar acá y se va a formar lo que viene a ser la fusión se va a unir cuando se juntan estas difas en una estructura especializada solamente una célula de cada una se va a fusionar se fusiona el citoplasma pero los núcleos no se fusionan ya se fusiona el citoplasma pero no los núcleos ya eso se llama plasmogamia o fusión de citoplasma los núcleos siguen siendo independientes es decir es una célula con dos núcleos eso se llama a partir de ahí se va a desarrollar el micelio dicárita n más n no es diploide solo es n más n después dentro de ella se va a desarrollar una célula específica donde ese núcleo disculpe esa célula con dos núcleos finalmente esos dos núcleos se van a fusionar ahí se llama cario gamma cario cario de núcleo entonces al fusionarse esos dos núcleos finalmente tenemos una célula 2n diploide y esa célula la diploide lo que va a hacer es que creen que va a ser va a formar el cigoto 2n y va a ser esto meiosis forma sus esporas o sea meiosis empiezo con 2n ¿cómo termino? y las esporas nuevamente repiten así hacen los angos casi todos los que son pluriceplales la clasificación de los angos es la siguiente tenemos a los critridiumicetos cigomicotas o cigomicetos es lo mismo glomeromicetos ascomicotas vacidiumicotas no olvides mencionarlos los critridiumicetos o critridiumicotas tienen flagelos tienen flagelos y de hecho vienen a ser la evidencia ¿no? de que se dice que están muy emparentados con los animales los primeros animales también tienen la misma constitución formada con células con flagelos porque tenían movimiento estos tienen movimiento sus esporas tienen movimiento ¿no? entonces estos se diferenciaron porque desarrollaron quitina y dieron origen a todo este grupo ¿qué más? la importancia ecológica me voy a decir bacterias y la principal importancia va a ser la descomposición son descomponedores se convierten la materia orgánica en inorgánica para que se dé el ciclo de la materia aparte en el caso de bacterias tiene otras funciones ¿cuáles creen que sean? en bacterias o reina monera aparte descomponedores en nuestro caso ¿cuál es la importancia para con nosotros? por ejemplo en la salud hay muchas bacterias no todas de hecho es una baja parte de la que genera enfermedades de todas las bacterias es mínimo pero tienen aplicación en la industria de varios rubros la alimentaria por ejemplo creo que todos ustedes han probado yogurts no farmacéutica también también en la alimentaria farmacéutica bueno tiene varias aplicaciones por ejemplo las bacterias que son extremófilas se están utilizando bastante en la industria textil porque tienen enzimas que degradan la celulosa de las prendas les habrá pasado que compran una ropa y les salen las famosas pelotitas se están buscando enzimas que a temperatura corporal puedan degradar hasta mayor temperatura tiene bastante aplicación y en los hongos va a ser es igual tenemos el principal aporte en la ecología van a ser descomponedores luego son los antibióticos farmacéutica alimentaria pues utilizamos para comer creo que ustedes todos han comido hongos el hongos y la urel eso ya bien chicos volviendo a eso en el caso de las criteriomisetas cigomisetas cigomisetas y glomeromisetas su tipo de hifas son cenocíticas es decir están fusionadas sus hifas son así encuentro los núcleos pero no están divididos eso es una celocítica la espora la espora de los criteriomisetas son flagelar la espora asexual esto significa si es asexual es diploide 2N ¿ya? y su espora asexual también es flagelada pero es haploide porque su espora asexual será haploide y la asexual será diploide ya bueno no se mide pero ¿por qué la asexual será N y la asexual 2N ¿cuál? claro ha hecho meyosis pero esto ha hecho meyosis ¿no? pero precisamente por eso es haploide para que esta se junte como otra haploide y forme pues a decir que es la asexual la asexual ¿ya? nada más chicos no se compliquen este tipo de hongos no tiene cuerpo fructífero no hay cuerpo fructífero o sea no vas a ver con los champiñones a eso se refiere simbiosis estos hongos se asocian con raíces y forman las micorrizas las micorrizas las micorrizas van a ser la asexual hongo más raíz bueno no hay representantes acá no le he puesto luego tenemos la división sigomicota ¿no? eso van a tener esporancio esporas que se va a proceder en el esporancio hífas xenocítica espora asexual o esporancio espora y la espora sexual se llama sigo espora no tiene cuerpo fructífero solamente tenemos la espora pero no hay cuerpo fructífero acá tenemos los famosos risopos nigricans o moho negro del pan deje un pan en su casa lo mojan lo humedecen lo ponen en una parte oscura y lo dejan olvidado ahí unos 3-4 días cuando se acerquen van a ver ahí el pan con una especie de telaraña y unos puntitos negros ese es ese hongo esos puntitos negros vienen a ser los esporancios los esporancios luego tenemos los glomeromicetos glomeromicetos van a tener plastosporas como esporas sexuales no tienen espora sexual eso también se le llama órgano hongos imperfectos porque no hay una reproducción sexual como tal no tienen polvo fructífero igual van a formar micorrisas esos van a ser asociaciones con raíces de las plantas chicos las micorrisas convierten la materia orgánica del suelo en inorgánica y le proporcionan esa materia inorgánica a las plantas a través de las raíces las plantas absorben eso y a través de las raíces también las plantas van a proporcionar más materia orgánica que caiga al suelo y también van a alimentar a los hombres hoy en día se está promoviendo bastante el uso o el desarrollo de las micorrisas porque muchos fertilizantes tienen pequeñas o grandes consecuencias luego tenemos a los grupos más desarrollados la ascomicota iba a ser micota ellos tienen hipas tabicadas porque vamos a tener a los núcleos con sus células de manera independiente su su espora diploide o asexual es el conidio o conidio espora y en el caso de los ascomicotas asco viene de saco 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 donde se van a formar las esporas son sacos son como pequeñas bolsas y se van a ocupar una estructura al cuerpo fructífero que se llama asca estos seis chicos se ven cuando si en algún momento te encuentras con un hongo vas a ver una especie de copita y con un cuerpo ligeramente duro esa dureza se ve generalmente que van a crecer con plantas a la lignina de la madera entonces dices ah este es un asco nicota un asco niceto aquí pertenece el famoso hongos de los hongos sin oren ese está acá ellos se van a asociar con algas para asociarse con algas verdes van a formar a los famosos líquenes esta es una simbiosis en la cual ambos se benefician es un ascomiceto o ascomicota con un alga forman los líquenes líquenes se han escuchado no es una especie sino son dos especies diferentes que están conviviendo acá tenemos por ejemplo las levaduras las acaromis cerevisal la levadura del pan o que hace fermentación en clavices purpurias el que produce esta droga alucinógena negros por acrasa el penicilio matatum el que produce la penicilina y luego tenemos a los basidiomicotas o basidiomicenos ellos son los que tienen el famoso pues la famosa forma de sombrero ¿no? o de sombrilla ellos van a formar también micorrisas acá tenemos el champiñón y también tenemos eso acá la manita muscaria y la manita falones o o venosis ya bien chicos hasta aquí sería por hoy el cuestionario pero ¿lo resolvemos ahorita? bueno ¿lo marcamos o se los envío ya en la diapositiva? ya la próxima semana tocaría entonces el reino plantae y el reino animalia pero ojalá nos alcance el tiempo para ya entrar a sistemas ya voy a enviar este diapositivo también del reino plantae animalia hoy día o mañana para que vengan leyendo para pasar rápido ya bien chicos nos vemos un gusto hasta la próxima semana si tuvieran alguna pregunta aprovechen igual virtual a ver Diego salió la Laura María ¿todo claro? todo claro profesor gracias ya chicos si no hay nada nos vemos la próxima semana gracias Laura gracias Laura hasta luego cuídense cuídense estudien chicos hasta el gracias gracias gracias